Hola, hola, buenas, buenos, soy Luis Miguel y hoy os traigo un nuevo vídeo de productos del día a día. Hoy os traigo un vídeo muy cortito, un vídeo rectificativo de este altavoz Bluetooth de 2€ de AliExpress, de la marca Tablet Pros, el modelo MG2. Este, ya de este altavoz he hecho un vídeo, un buz y review, en la descripción del vídeo, por si no lo habéis visto, dejaré el enlace a este, por si alguien los quiere ver. En ese vídeo comentaba yo que la radio FM que trae este altavoz no funcionaba, pero sí, funciona, me había equivocado, y como es de sabio corregir, por eso hago este vídeo. Me lo comentaron en los comentarios un suscriptor, Mario González, que desde aquí les quiero agradecer que me dijera cómo funcionaba, y vamos a verlo para que veáis que funciona correctamente lo que es la radio FM. Pero antes, antes os voy a robar 20 segundos, 20 segundos para pedir una suscripción, una suscripción para un canal pequeño como el mío ayuda muchísimo. Cuando te suscribas no te olvides de darle a la campanita para que te avisen de todos los vídeos que voy subiendo, y sí, y ahora vemos ya el modo radio. Para ver el modo radio lo primero que tenemos que hacer es enchufarlo, le damos al botón, le damos al modo model, lo ponemos en modo radio. Ya está puesto en modo radio, lo primero que tenemos que coger es el cable USB que trae para cargar la batería, lo tenemos que colocar para que nos sirva como antena, y a bajar primero el volumen para que no me salte el copyright. Lo ponemos, vale, y ahora tenemos que dejar pulsado el botón este de flechita de play y pause, dejarlo pulsado, e irá sintonizando, irá memorizando la cadena. Una vez que termine, para adelantar, escuchar un emisor a otra, le tenemos que dar el botón de más y de menos. Vamos a subir un poco el volumen, porque yo ya las tengo memorizadas, para que veáis que funciona. A ver, aquí funciona. Vamos a ir cambiando. Y esto es todo, este vídeo rectificativo, que es verdad que hemos visto que funciona perfectamente lo que es la radio. Si os ha gustado este vídeo, dadle un fuerte like, suscribiros al canal, contra más suscriptores seáis, más posibilidad de traer productos para analizar para todos ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta otra.